En la última sesión presencial, en la última sesión ordinaria, modificamos el reglamento interno del Consejo Deliberante y permitimos justamente la incorporación de tecnología. Hoy hemos realizado la primera sesión virtual en la historia de la ciudad de San Salvador de Jujuy, nunca habíamos tenido. Hemos acordado un temario que ha sido abordado por los distintos bloques, se ha garantizado el debate plenamente, somos 12 concejales y hemos tenido más de dos horas de debate de las distintas iniciativas. Se han aprobado normativas que creo que son muy importantes para la sociedad, sobre todo en este momento. Particularmente quiero destacar la modificación del Código de Faltas para también implementar tecnología en lo que es el procedimiento administrativo del juzgado de falta y de esa manera poder simplificar lo que es el trabajo del juzgado de faltas, pero también simplificar la vida de los vecinos que van a tener acceso de alguna manera a muchas herramientas a través de internet particularmente. Por otro lado, también hemos aprobado una moratoria, una moratoria de tributos municipales y de faltas municipales que va a permitir regularizar la situación con importantes beneficios, tanto en cuotas como descuentos en los intereses realmente importantes. Creo que en este momento de pandemia es realmente trascendente poder avanzar en ese sentido. Desde ya agradecer el acuerdo que hemos logrado con el bloque del Partido Justicialista, con los otros bloques que integran el Consejo Deliberante, el bloque del FIT, y por supuesto también con la concejal Lorena Alfaro. Así que desde ya trabajando en ese sentido, pensando en sancionar normas que regulen la vida de la ciudad, también hemos aprobado un decreto acuerdo que teníamos a disposición para que los permisos comerciales de los comerciantes de nuestra ciudad se prorroguen automáticamente por seis meses, así no tienen que realizar los trámites correspondientes, sobre todo en estos momentos tan difíciles que están atravesando los comercios y las pymes de la sociedad jujeña. Así que bueno, ha sido una sesión muy productiva, por supuesto, con el debate correspondiente, con las distintas visiones, pero se ha podido dar a través de la plataforma Zoom por primera vez en nuestra ciudad. ¿Hasta cuándo va a ser la extensión de los permisos comerciales? Son seis meses a partir del dictado del decreto. El decreto es del mes de julio, es decir, que hasta fin de año, en principio, tendrían ya habilitados los que tienen las habilitaciones vigentes y han presentado debidamente en tiempo y forma la documentación correspondiente. Gracias.